¿Cuánto les costó trastearse? Si tu pregunta es todo en general, entregar el apartamento anterior, venirse para el otro, yo le pongo unos... ¡Holi! Buenas chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Georgie. Y yo soy Clary. Y farsa, se me escucha la voz re paila. Como ustedes saben, acabamos de salir de una etapa muy, muy... Una etapa griposa. Demasiado densa, o sea, fueron tres días en los que estuvimos botados en la cama sin poder hacer absolutamente nada. Lo peor de todo es que los dos nos enfermamos al tiempo. Al tiempo. Fue bastante difícil, como normalmente cuando ella se enferma pues yo la cuido, cuando yo me enfermo ella me cuida. Pero bueno, Dios fue muy bueno porque colocó personas que nos echaron la mano y fue bastante bonito eso. Les traemos un video bastante interesante. Nos hicieron muchas preguntas por internet, dijimos como, vamos a responderlas en un video. Entonces yo hice una cajita de preguntas en las que ustedes dejaron muchísimas preguntas acerca de lo que fue el trasteo, o bueno, de la mudanza. Y vamos a responderlas el día de hoy. Ya ustedes han visto todo el proceso de cuando recogimos, cuando nos venimos, traemos las cosas para acá, cuando el house tour, en fin. Y ya este video hace parte como ya de la finalización como tal de este proceso. Así que nada, empecemos a responder sus preguntas. Hoy podemos decir que somos más personas que gripa. Uy, sí, definitivamente. Yo aún me siento un poquito mal, pero podemos decir eso. Ya estamos mucho mejor. Dice la primera pregunta. ¿Contrataron alguna empresa de mudanza? Ojalá. Sí nos habían hecho la propuesta de contratar una empresa de mudanza, pero no. O sea, realmente, como ustedes saben, uno con este tipo de cosas no es como que tengo dinero para esto, tengo dinero para esto, tengo nada. Uno empieza a sacar hasta de donde no tiene para cubrir los gastos de una mudanza. Igual siento que también hay que informarse, ¿sabes? Porque nosotros tenemos en el concepto de que contratar una empresa de mudanza es muy costoso. Exacto. Puede que sí, puede que no. No tenemos la información, por lo cual no la contratamos. Nos mudamos nosotros solitos. Y como siempre lo habíamos hecho nosotros mismos, entonces teníamos en nuestra casa, no, no tenemos tantas cosas, va a ser tranquilo. Gracias a Dios tuvimos ayuda porque no esperábamos que iba a ser tan heavy, tan denso, pero entonces no. Realmente la empresa de mudanza fueron nuestros amigos, los que vieron ustedes en el video del trasteo. Chicos, muchísimas gracias, de verdad, porque de no ser por ustedes, no la habiéramos logrado. En serio, que fue bastante duro. Dice, ¿pondrán malla al balcón para el cuidado de sus gaticos? Tal vez nos quede difícil poner un malla ahí porque ya no existen. Pero sí podemos colocar una malla como tal. No, sí, claro, eso ya lo estamos averiguando desde el primer día que vinimos. ¿Qué pasa? Nosotros en este momento, justo hoy cuando estamos grabando el video, tenemos que irnos de viaje. Y mire cómo estamos de enfermos. Y el tiempo que tuvimos para hacer diligencias, estuvimos botados en la cama enfermos. Entonces, esa diligencia no se pudo adelantar. Por ende, los gaticos tienen prohibido totalmente la salida al balcón. Sí, el balcón está cerrado. Más que esta mañana nos dimos cuenta que como hoy fue como uno de los días que amaneció más despejado, habían muchos pajaritos. Y están como locos en la ventana mirando así, persiguiendo a los pajaritos. Los pajaritos también como que se acercan mucho a la ventana. Y ellos le decían, no, ese balcón no se puede abrir hasta que haya una malla ahí. Exacto. La respuesta es sí, sí vamos a poner la malla. Cuéntanos, ¿cómo fue vivir ya solos y dónde se fueron a vivir? Bueno, nuestra primera experiencia viviendo solos fue... Tirados en una cama con gripa. Sí, exacto. En el poco tiempo que tenemos acá, días prácticamente, podemos decir que la experiencia fue enfermarnos. Como les dijimos al principio, normalmente cuando yo me enfermo, Clary me cuida. Cuando ella se enferma, yo la cuido. Pero esta vez nos enfermamos los dos y fue difícil porque era como, bueno, ¿quién va por unas pastas? ¿Quién sale a recibir un domicilio? Nada, era difícil, era difícil. Pero pues gracias a Dios conocimos a unas personas justo el día antes de enfermarnos. Nos escribieron, nos invitaron a su casa, duramos resto hablando. Amigos. Nos hicimos amigos y gracias a Dios pues ellos viven aquí justo al lado de nuestro conjunto. Cuando se enteraron que estuvimos enfermos, se ofrecieron a ayudarnos, nos llevaron al médico, nos trajeron medicinas. Parce, o sea, personas que Dios coloca en el camino. Bueno, porque lo que decíamos, estamos recién llegados en este lugar y no es como que conocemos a mucha gente. Nuestros padrinos, sí, obviamente, conocemos a nuestros padrinos que viven muy cerca a nosotros. Pero ellos estaban ocupadísimos trabajando, entonces no era como, ayúdanos por favor. Ellos pudieron venir hasta un día después en la noche, ayer en la noche. Nos trajeron también pastillas, nos trajeron comida, nos vinieron a cuidar un ratito. En resumidas cuentas, nuestra primera experiencia como viviendo solos fue enfermarnos. Lo importante es que estuvimos juntos en esto. Y salimos juntos de esto. Es como morí, pero sobreviví. Siguiente pregunta dice, ¿por qué se fueron de ese apartamento? Ese apartamento le estábamos pagando entre tres personas, que era Georgie, yo, Sebas y yo. Entonces ya Sebas, como se dieron cuenta en su serie de videos, también acaba de recibir su apartamento. Está en el proceso de remodelarlo, de ponerlo bonito. Y me imagino que irse a vivir a ese apartamento. Por ende, pues imagínense, pagar una rienda en Cajicá mientras tiene su apartamento no era lógico. ¿Qué pasa? Al salir Sebas a nosotros nos iba a tocar pagar más. Completo el arriendo. Bueno, entonces era más costoso para nosotros y nosotros estamos buscando reducir gastos para poder adquirir otras cositas. Dice, contacto de tu hermano para limpiar lavadoras, please. Bueno, les voy a contar algo así rapidito. Mi hermano no se dedica totalmente a eso. Sí fue su trabajo en algún momento. En este momento él se dedica a otra cosa. Pero pues como sabe del tema, como lo domina, lo maneja, él lo hace esporádicamente. Como los fines de semana, si alguien le dice, oye, necesito un arreglo, él lo programa y va. Ah, entonces no es como que este sea su contacto y su único trabajo. Si le van a escribir, no esperen que al otro día ya mañana él esté haciéndoles el servicio. Les dejo aquí el Instagram de él para que le escriban por interno. Díganle que van de mi parte para servicio de mantenimiento. Y coordinan con él una fecha a la que él pueda acomodarse. También tengan en cuenta que él vive en Boyacá. Entonces si ustedes necesitan el arreglo en Bogotá, si lo necesitan por acá en lo que son los alrededores, pues todo eso se tiene que coordinar también. ¿Listo? Y ya. Espero le sirva y le funcione. Realmente brutal cómo trabaja. Yo siempre lo he admirado mucho en esa parte. Dice, ¿cuándo suben videos? Subimos videos juiciosos los jueves y los lunes. A las 2 de la tarde. Cuando cae el lunes festivo en Colombia, solemos subirlo a las 10 de la mañana. Para aprovechar como un poquito más el día del descanso. De pronto estén un poquito confundidos porque sí intentamos unos días subir los domingos, pero sentimos que no nos funcionó mucho el horario. Entonces decidimos volver a nuestro horario habitual, que era jueves y lunes. Pues también era como por el hecho de descansar, ¿no? Porque estábamos pendientes el domingo de si se subió, de si había problemas, de que todo estuviera bien. Entonces no lográbamos tener como ese domingo para estar como descansando nosotros dos. Entonces dijimos, no, mejor el lunes, que ya estamos como inicio de semana. Iniciamos juiciosos, terminamos el jueves con videitos juiciosos y ya. Dice, ¿cuánto es el presupuesto de arriendo más servicios? Quiero mudarme y me gustaría tener esa idea. Ok. Pero ¿mudarse a dónde? ¿Aca? No sé, no sé porque también depende mucho del lugar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que nosotros pagábamos en Cajica. Versus lo que pagamos acá. Versus lo que pagamos acá. Sí, pagamos acá como para que tengas idea. De pronto no va a ser un monto exacto, pero vas a tener idea. En Cajica nosotros estábamos pagando aproximadamente 1.400.000 pesos de solo arriendo. Pónganle que servicios eran un aproximado de 350.000, 400.000 pesos aproximadamente. Entonces eran en total, entre arriendo y servicios, 1.800.000. Versus lo que venimos a pagar acá. Podemos decirles que un aproximado es casi que la mitad de lo que estamos pagando. Arriendo más servicios. También se tienen que tener en cuenta como aspectos como lo que es el estrato. Tengo entendido que si el estrato es entre 1, 2 y 3, los servicios se pagan más bajitos. Si es de 4 en adelante ya los servicios se incrementan. Más costosos, es verdad. Por lo menos donde estábamos en Cajica era estrato 4. Aquí si no estoy mal es estrato 3, lo que hace que los servicios sean más económicos. Depende también de muchas cosas. El sector donde vayas a vivir, eso también depende mucho del valor o el costo de lo que vas a pagar. No por el hecho de vivir en Tocancipada ya es barato. O por el hecho de vivir en Cajica ya es caro. Es como depende de donde tú consigas. ¿Tuvieron que comprar electrodomésticos? No. La verdad... Tener, tener que sí tenemos. Ah, bueno, sí. Si esa es la pregunta, sí tenemos. Y muchos. No hemos comprado electrodomésticos, pero ya hicimos como las primeras compras por el hogar. Compramos esta cosita. Un cucharero. Un cucharero. Lo compramos en un todo a 5. No sé cuánto nos toque. Como... Ah, dice. 16.500. Porque no teníamos. En el otro lado habían cajones y teníamos unas cositas así para colocar los cubiertos acá, ¿no? Y entonces los vamos a colocar acá. También compramos esto que me parece muy cool. Y esto se coloca en la puerta de las gavetas. Y acá se cuelgan como los limpios. Sí, las toallitas. Me encantan. Está cool. Compramos esto. Cosas fundamentales, ¿no? Cosas importantes. Esto también lo compramos que es para los cepillos de dientes. No sé cómo... Ah, mira, acá está la foto. Esto es para poner los cepillos de dientes. Entonces aquí se pone la crema y los cepillitos. Apenas para dos personas. También compramos estos limpiencitos que me parecen hermosos. Todas estas compras las hicimos, bueno, la mayoría en el Dollar City, ¿no? Estos tres limpiencitos, por ejemplo, valieron 12 mil pesos. Compramos esto. Un ambientador para la oficina. Ya ustedes vieron la oficina. Eso va a estar en la oficina ahí para que huela rico todo el tiempo nuestra área de trabajo. Compramos galletas. Cosas más prioritarias aún. Compramos crema dental. Ya se acabó. Compramos unas dos empanadas. Y ya no hay más. Bueno, esas son las únicas compras que hemos hecho oficialmente para nuestra casa. Cuando hagamos otras, obviamente, les vamos a estar mostrando a ustedes. Dice, ¿qué es lo que más les gusta o disfrutan del tema del trasteo? Saluditos desde El Espinal, todo Lima. Angie, muchas gracias por el saludito. Bueno, de disfrutar, disfrutar, no sé si esa palabra quepa en un trasteo o una mudanza. Yo siento que sí se disfruta el hecho de saber que vas para un lugar nuevo donde vas a llevar tus cosas y las vas como que a colocar a tu gusto. Sí, es como la expectativa de que vas a un lugar nuevo y vas a acomodar todo. Sí, eso me parece que sí es muy chévere. Pero ya no decir, guau, voy a subir un colchón sin seis pesos sin un trastorno. Sí, exacto. Guau. Ahí sí no creo que sea tan chévere. No, de hecho, ese día me acuerdo que terminamos demasiado agotados, tanto que nos acostamos y era como, ay, me duele todo el cuerpo, no me puedo mover. Estábamos tan cansados que no podíamos dormir, o sea, literal. Pero bueno, sí, al final sí fue como la sensación cuando subimos la última cosa. Fue como, ay, qué rico, chicos, lo logramos, muchas gracias. Y bueno, celebramos muy bacano. Dice, ¿le van a comprar un gimnasio a los gatitos? No, se los vamos a hacer nosotros mismos. Pues es el plan, ¿no? Está el plan, pero sí queremos como tener ciertos espacios para ellos. Ya por lo menos Loki empezó a dejarme huellas en la pared, entonces también hemos pensado qué hacer al respecto, como colocar algo ahí decorativo bonito para él. Sí, alguien me escribió como, qué chévere que quieran gatificar la casa, me gustó mucho esa palabra porque sí, realmente sentimos que ellos necesitan su espacio de correr, saltar, treparse. Y siento que el estar ahí todo el tiempo en el piso, en una cama, los aburre, los estresa. Pensamos mucho en la salud de ellos, como en el bienestar de ellos. Poco a poco les vamos mostrando, obviamente va a ser contenido para ustedes y enseñarles, obviamente, a hacer lo que queremos hacer. ¿Les tocó entregar pintado? Bueno, como ustedes vieron en el anterior vlog, les mostré parte de que íbamos a grabar un vlog pintando el apartamento, pero justo podrán notar. Ni siquiera lo pintamos y tremenda enfermedad que nos pegamos. ¿Cómo hubiesen sido donde lo pintaron? No, no hubiésemos sido capaces. O sea, yo ni siquiera me podía mover antes de ayer. O sea, estaba en la inmunda. Lo que hicimos fue contratar a una persona que obviamente sabe pintar y ellos se encargaron de todo. O sea, nos entregaron limpio. Incluso ahorita tenemos que ir a recibirle ya el apartamento totalmente pintado. Yo estuve en el primer día supervisando y creo que eso fue también lo que me hizo daño porque estuvieron estucando y lijando el tema. Entonces todo ese polvillo me alcanzó a afectar bastante. Ya, sí, ya de tanto hablar me está afectando bastante. ¿A los gatos les ha dado duro el cambio del apartamento? Bueno, tenemos como dos lados. Loki que ni lo sintió. Loki está demasiado feliz. Ese gato salta, juega, se monta en todo lado. Está como, ay, ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? Está muy contento y está erizadito. Todo el tiempo está como erizadito y viene que uno lo consienta, ronronea. Está muy feliz. Y por otro lado, Yeti estaba un poquito raro. Es que pasaron dos cosas y no sabemos qué tiene que ver con qué. Nos declaramos culpables. Justo el día que nos mudamos, a ellos se les acabó la comida. O sea, les dimos el último tiro de comida estando allá en el otro apartamento. Cuando llegamos aquí no teníamos nada de comida de ellos. Obviamente la mandamos a comprar, pero ya estaba agotada. Esa comida es comprada en el Prismark y es como que exportada, ¿se dice? Sí. Entonces, pues, claro. O sea, si se acaba, pues, pucha, toca esperar a que llegue. Entonces nos dijeron como, no hay de esa, pero hay otra, pero es de la misma marca. Entonces nosotros dijimos, sabemos el problema que trae cambiarle la comida a los gatos bruscamente. Pero dijimos, bueno, si es la misma marca, de pronto no pasa nada. De pronto no pasa nada. Y la compramos. Le dimos y, parce, comieron bien. Pero al día siguiente empezó Yeti a vomitar. Entonces dijimos, no, definitivamente la comida les hizo daño. Nos tocó con comida húmeda. Y ni siquiera está comiendo. O sea, él ya seguramente tiene como ese miedo a comer, no sé. Supongo yo porque es que no come nada. Entonces nos ha tocado como con cucharita. Paladearle. Paladearle para que coma. Ya hoy, que es como el día 3 de este cambio, ya hoy empezó a comer otra vez. Solito, sí. Entonces no sabemos si fue el cambio del lugar o el cambio de la comida. O sea, estamos ahí como las 12. Sí, o sea, estábamos ahí como no sabemos qué pasó. Entonces tuvimos que cuidarlo y le hizo dañito. O sea, tuvimos que mantenerlo con suero, con comida gastrointestinal. ¿Comieron pollito asado el día del trasteo? No hay trasteo sin pollito asado. Ese día, claro, no quedó grabado en el vlog porque estábamos muy cansados. Pero sí, pedimos pollito. Incluso pedimos arroz chino también. Y comimos hasta... Sí. Ay, sí, es de las manitas. Es verdad. Compartimos y entre todos los chicos se lo disfrutaron. De verdad que fue bastante merecido. Bastante merecido. Sí, yo ese día ya estaba enfermita. Yo me acuerdo que incluso ese día no comí. Comí como paloma. Sí. Por eso dije como arroz chino, ¿de dónde? ¿Cómo hicieron para arreglar la pared destruida con el sticker de agentes dementes? Los adoro. Gracias, Nova. Bueno, aquí les muestro una foto de cuando el man estaba estucando la pared. Ahí está totalmente sellado. Eso después lo que hicieron fue lijarlo para que quedara lisita la pared y ya pintura. Y como si nada hubiese pasado. Muy crack los manes que pintaron, en serio. ¿Qué les hace falta? Pero aún no van a poder comprar. Ay, la lavada. ¿Están preparados para la siguiente lista? Vea, una de las prioridades, claro, y lo acaba de decir, la lavadora. No tenemos lavadora. Es algo que es demasiado prioritario, pues porque uno ensucia ropa todos los días. Claro, y es como decir, bueno, yo sé lavar ropa, pero los lavaderos de los apartamentos son una cosita así. Incluso yo lavé cositas y era como que hacía así y se me regaba agua en el piso. Y era trapeando y lavando, trapeando y lavando. Pero estamos piloteándola por ahora. Como dice ahí, no las vamos a poder comprar aún. Pero en nuestra lista de faltantes de lugares. Prioritarios. Es prioritarios. Ajá. Ya entre otras cosas, pues obviamente queremos una mesita de comedor. Ah, bueno, nos prestaron una. Ah, sí, ustedes lo vieron en el house tour. La mesita esa muy linda gracias a los chicos que nos las prestaron. Entre ya otras cosas, un sofá en la sala. Sí, queremos comprar obviamente más cositas para que sea más hogareño y todo. Pero todavía no. Pues vamos pasito a pasito. Primero estamos saliendo de lo que fue el trasteo porque es un gasto, chicos. Es un gasto. Y lo que fue entregar el otro apartamento. Total. Sí, no, es como que ya dejaste allá y te encargas de acá. Sigues pagando cosas de allá. Eso es increíble. Dice, ¿cuánto les costó trastearse? Bueno, así que tengamos un presupuesto de esto fue. No, porque es que es como que, parce, que toca pagar esto, tome. Que toca no sé qué, tan. Que toca no sé qué, tan. Si tu pregunta es todo en general, entregar el apartamento anterior, venirse para el otro, tal, yo le pongo unos dos millones de pesos más o menos. Sí, porque a ver, del apartamento de allá nos salimos, nos tocó pagar el mes y nos salimos a los diez días. O sea, ya fue un gasto, ¿no? Uy, más, yo creo que más. Porque tocó pagar el arriendo de acá también. En algún punto llegas a pagar dos arriendos al tiempo. Los dos arriendos, la pintada, que la pintada nos cobraron aproximadamente, ¿cuánto? Como 700 mil pesos. Con pintura y mano de obra, todo como 700 mil pesos. Y el carrito, el carrito nos cobró 130 porque era amigo de mi hermano, entonces mi hermano ahí me hizo el cruce y habló con él. ¿Hiciste el total? No, solo les estaba dando datos. Chicos, devuelvan el video, lo pausan y van sumando, pero... Bueno, les dejamos aquí el total de lo que nosotros alcanzamos a calcular. Más o menos. Vivo en Zipa y también quiero ahorrar. ¿Recomiendan Tocan Zipa por algo más que el ahorro? A mí Tocan Zipa me gusta mucho porque es más pueblito, más natural, más tranquilo. Si, digamos, te gusta más como tipo ciudad, que haya más comercio, que esté todo ahí cerquita, digamos que no... Acá no hay comercios tan grandes. Sí están construyendo algo acá. Que incluso hay un Dollar City, hay un gimnasio. Está súper cool lo que están construyendo, pero están construyéndolo, ¿no? Sí. Sí, como te digo, acá es más recomendable por tranquilidad, diría yo. Sí, o sea, en resumidas cuentas, sentimos que es más tranquilo. Pero en decirte, no, es que aquí hay esto, aquí hay esto. Como les dijimos al principio, no hemos tenido la oportunidad de salir mucho para decirte, sí, mira, hay esto, hay esto, hay tal lugar, consigues tal cosa. Apenas a nosotros nos están diciendo como, mire, si necesitan esto, allí lo pueden encontrar. Si necesitan aquello, allá lo pueden encontrar. Sí he visto que están construyendo muchas cosas y eso es muy chévere porque también pues como que hay cosas a la mano y sigue siendo ese lugar natural y tranquilito. Me gusta bastante como esa combinación. Dice, ¿qué es el trasteo? Esta pregunta me pareció muy interesante, ¿no? Porque... Trasteo viene del... Acción o efecto de trastearse. Bueno, no sé si es una palabra muy colombiana el tema de trasteo, pero así se le llama aquí cuando uno se muda, se va de un lugar a otro. Pero trastearse, como mudarse, transportarse. Le decía Jorge, de pronto tenga que ver con los trastes. Pero que son los trastes, es que vuelve y pasa lo mismo. Aquí en Colombia uno conoce como trastes como a la losa. Vamos a buscar en Google qué significa. ¿Qué son chécheres? Chécheres son como objetos. Llevar sus chécheres de un lado para el otro. O sus corotos. ¿Alguien conocía esa palabra, corotos? Vamos a salir de la duda con Google. A ver, trasteo, pon ahí. Trasteo. Dice, trasteo, acción de trastear al toro. Mató su primer toro de un bajonazo tras un breve trasteo. Ah, trasteo es como un sacudón, como un... Ah, como... ¿Sí? ¿No? No, pero no creo. Acción de trastear, manejar con habilidad. Manejar con habilidad. Ah, sí. Como controlar. Bueno, no sé, parce. Aquí en Colombia se le llama trasteo a esto, a mudarse de un lado al otro. Como que te vas con tus cosas para otro lado. Colombia, sí. Ah, y sí, mire, significado Colombia. Mudanza. Traslación que se hace de una casa a otra. Ahí está. Espero te haya quedado muy claro. Nosotros aprendimos que trasteo significa otras cosas. Y para terminar, dice, ¿no han pensado en vivir un tiempo en la casa de tus papás y comprar un mejor apartamento? No. Bueno. La respuesta es un no rotundo. No lo haría. Ni siquiera contemple la idea cuando pasó. Yo no sé si en el story time quedó. Cuando yo les contamos, ¿sí? Que nos habían negado el apartamento y no teníamos a dónde irnos. O sea, yo llamé a mi papá desesperado para contarle la situación. Y él, obviamente, en su afán de ayudarme, me dijo, y mi hijo, pues venga a separar mi casa. Y aquí se queda mientras consiga. Yo le dije, no papi. No es una opción. Yo entiendo que él lo hizo en su buena fe de ayudarnos. Porque realmente nosotros tenemos un criterio al respecto. Por lo que habíamos explicado en el último video, en el último mensaje, acerca de la diferencia entre la familia y el hogar. Desde que Clara y yo nos casamos, nosotros estamos conformando un hogar. Por ende, ya no pertenecemos. No que no hagamos parte, sino que ya no somos parte fundamental de nuestra familia. Porque ahora nuestra prioridad es nuestro hogar, ¿sí? Obviamente, estamos pendientes de nuestros padres. Ellos son importantísimos para nosotros. Pero en este momento, nuestro deber es construir nuestro hogar. Entonces, cuando uno entiende la diferencia entre estos dos, entiende la siguiente palabra. Está en Génesis 2.24 y dice, Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer, y los dos se funden en un solo ser. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto se refiere, no solo de salir de casa, es salir de la responsabilidad de ellos hacia nosotros. ¿Por qué? Se los pongo así de facilito. Si Clara y yo nos quedamos viviendo ya sea en la casa de los papás de ellos o en la casa de los papás nuestros, y nosotros llegamos a tener los problemas maritales que tienen todo el mundo normalmente, pues, parce, a los padres ver que sus hijos están pasando una dificultad, ellos van a querer intervenir. Ellos van a querer meter sus manos. Y no de mala manera. Pero eso va a llevar a que nos quite la capacidad de solucionar los problemas nosotros mismos. Por eso es la necesidad de que uno como pareja viva solo. Porque aquí en el hogar, aquí en nuestra intimidad, nosotros vamos a poder darle solución a los problemas. Si no, nos vamos a acostumbrar a que si tenemos un problema, mamá, mamá, me pasa, mire que mi esposo no quiere esto, mamá, mire que mi esposa... Y dejamos que nuestros papás controlen todo y se metan en la relación. Entonces, yo sé que a veces los papás no lo hacen de mala manera. Está en ellos ayudar a sus hijos. Pero es parte fundamental de un hogar, de un matrimonio, que nos alejemos de ellos. O sea, que salgamos y dejemos a nuestros padres para nosotros ser uno solo y solucionar nuestros propios problemas. También en la pregunta decía como que si no nos gustaría vivir en la casa de nuestros padres mientras conseguimos algo propio. Pero siento que también eso nos va a hacer un poco... ¿Cómo decirlo? Como que nos va a hacer acomodarnos a la situación, ¿sabes? Entonces no nos vamos a estar proyectando, ay sí, vamos a por la casa o si no... Bueno, estamos cómodos acá. Como para qué nos vamos a ir, ¿sabes? No queremos como llegar a ese punto tampoco de... Para nadie es un secreto que el hotel mamá es lo mejor del mundo. Estar ahí y que los papás no le van a decir a uno como... Bueno, ¿usted cuándo se va? Compre su propia casa. Ellos son felices teniéndolo a uno en casa. Pero, no sé, siento que no es el orden de las cosas. No sería lo ideal. Alguien me escribió incluso en un mensaje cuando yo explicaba lo del hogar. Y la familia en otro video me decía... Mi expareja no entendió eso y por eso mi hogar fracasó. Entonces, ojo, no es solo porque lo digamos nosotros, no es solo porque lo diga la Biblia. Es que es así. Lo recomendable, si ustedes están pasando por este proceso, no vivan en la casa de sus padres. Por favor, si están casados. Uno de hijo, vaya y venga. Soy hijo. Puedo estar ahí lo que se me dé la gana. A menos que mi papá me eche. Pero si estás casado, tienes que dejar a tus padres. Tienes que salir a construir tu hogar. Y ya chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si tienen más preguntitas, déjenlas en los comentarios. Nosotros nos encargamos de respondérselos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla. Le dejo mis redes sociales de fotografía para que vayan a ver el contenido que se hace por allá. No olviden que también tenemos redes como Facebook y TikTok donde estamos subiendo contenido juiciosos. No olviden compartir este video, suscribirse y darle like. Recuerden que si quieren ver toda la secuencia de la mudanza de la Clergy House, pueden hacerlo en los anteriores videos. Y no siendo más por este video, nos vemos en el siguiente. Chao.